Hoy vamos a aprender a hacer este punto, es el punto numero dos de nuestra galería de puntos a crochet y vamos a empezar, primero diciendo que este punto se trabaja con múltiplo de diez mas un punto, es decir que yo para realizar una prenda, para hacer este punto necesito siempre múltiplos de diez, es decir puedo trabajar en diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, pero siempre en múltiplo de diez mas un punto extra que va a ser para el extremo. Y otra consideración es que esta formado este punto por cuatro hileras que seria la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta que son las hileras que se van a repetir a lo largo de todo el tejido. Bueno, otra consideración, no hay ninguna más que de esas que como dijimos con múltiplo de diez y que esta formado por cuatro hileras que serian la segunda, la tercera y la cuarta y la quinta y que se repiten a lo largo de todo el tejido. Este punto es muy lindo y yo creo que todavía no tejí ninguna prenda con este punto, pero me parece que quedaría muy lindo en polleras, en vestidos y en blusas porque es como escaladito, estaría muy lindo en esas prendas, quedaría lindo. Vamos a empezar, yo ya como les dije preparé la base de punto vareta para poder realizar sobre esta base el punto. Bueno, vamos a tomar la aguja, vamos a hacer para la primera fila del punto vamos a hacer tres cadenas, uno, dos, tres cadenas y vamos a hacer una vareta. De esta manera, hacemos tres cadenas y una vareta en el punto número dos, uno, dos. Ahora vamos a hacer dos cadenas, uno, dos y vamos a hacer cinco varetas contadas, realizadas en el cuarto espacio, contamos, uno, dos, tres, cuatro. En ese cuarto espacio vamos a hacer cinco varetas, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ahora vamos a hacer dos cadenas, uno, dos y vamos a contar tres espacios, uno, dos, tres y en el cuarto vamos a hacer una vareta, vamos a hacer tres varetas seguidas, hicimos una, ahora nos faltan dos y tres varetas. Nuevamente vamos vamos a hacer dos cadenas, uno, dos y vamos a contar tres espacios, uno, dos, tres y en el cuarto vamos a realizar cinco varetas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Revisamos dos cadenas, uno, dos y saltamos, uno, dos, tres y en el cuarto vamos a empezar a hacer tres varetas. Uno, dos y tres. Entonces, la secuencia del tejido sería esta. Revisamos tres varetas, uno, dos, tres. Vamos a dejar tres espacios, pero primero vamos a hacer dos cadenas y dejamos tres espacios, uno, dos, tres y en el cuarto vamos a hacer cinco varetas. Hacemos dos cadenas y vamos a dejar uno, dos, tres espacios y vamos a empezar a hacer nuevamente tres varetas. Y esa va a ser la secuencia de la primera fila. También les quería mostrar que en la primera fila siempre vamos vamos a empezar con dos varetas y vamos a terminar también con dos varetas. Bueno, ahora vamos a hacer la segunda fila. Vamos a hacer cinco cadenas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y vamos a hacer una vareta. Vamos a trabajar sobre el grupo de varetas. Vamos a trabajar una vareta en la primera vareta. Y vamos a hacer un aumento en la segunda vareta. Es decir que voy a hacer dos varetas en un mismo punto. Nuevamente voy a hacer una vareta y voy a hacer un aumento. Y nuevamente una vareta. Es decir que me van a quedar siete varetas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete varetas. En este grupo, donde yo tenía en la primera fila cinco varetas, en la segunda me van a quedar siete varetas por los dos aumentos que realicé. Ahora hago dos cadenas. Uno, dos, dos. Y voy a hacer una vareta sobre estas tres varetas sobre el medio. La vareta del medio voy a hacer una vareta. Así. De esta manera. Esta sería la secuencia. Vamos a hacer nuevamente. Vamos a hacer. Se dice una vareta, voy a hacer dos cadenas. Uno, dos. Y voy a hacer nuevamente. Una vareta sobre la primera vareta. Un aumento sobre la segunda vareta. Es decir, tejo dos varetas juntas. Dos varetas sobre, mejor hecho, dos varetas sobre un mismo punto. Hago una vareta y hago nuevamente un aumento. Hago una vareta. Hago una vareta y voy a hacer dos cadenas y una vareta. Bueno, acá vamos a explicar la secuencia. Sería esta. Hacer una vareta sobre las tres varetas en la mitad. Hacemos dos cadenas y vamos a hacer una vareta, un aumento, una vareta, un aumento y una vareta. Me van a quedar siete varetas. Hago dos cadenas y nuevamente vuelvo a hacer la secuencia que venía realizando. Bueno, les quería mostrar el principio y el final de la segunda fila. Cuando empezamos hicimos cinco cadenas. Las tres cadenas corresponderían a una vareta y las dos cadenas serían esto. Bueno, aquí al finalizar hicimos dos cadenas y una vareta. Es decir, que siempre los extremos son iguales. Solo que al comenzar no podemos hacer una vareta directamente, sino que tenemos que hacer una cadena para poder levantar el tejido. Ahora vamos a hacer la fila número tres. En la fila número tres vamos a hacer tres cadenas. Uno, dos, tres cadenas y vamos a empezar a hacer en este punto acá de la vareta una vareta. Vamos a hacer tres varetas juntas. Es decir, que vamos a hacer las tres varetas pero sin cerrarlas. Ya hice una, dos y tres. Y cierro. Hago dos cadenas. Uno, dos y hago nuevamente tres varetas. Tres varetas juntas. Significa, cuando yo digo juntas, significa que no las voy a cerrar. Las voy a hacer pero sin cerrar. Hago uno, dos y tres. Voy a tener en la aguja uno, dos, tres, cuatro puntos y recién voy a cerrar. Nuevamente voy a hacer dos cadenas. Uno, dos y nuevamente voy a hacer tres varetas juntas. Van a ver que las varetas, estos puntos de abajo, las varetas que cierran juntas, vamos, miren, hicimos la primera vareta, hicimos la tercera. Es decir, que vamos a dejar siempre una vareta o un espacio. Ahora nuevamente vamos vamos a hacer y vamos a dejar un espacio. Tres varetas juntas. Uno, dos, tres. Y cerramos juntos. Uno, dos cadenas y lo hacemos nuevamente. Tres varetas juntas. Uno, dos y tres. Y ahora cierro todo junto. Para que no nos perdamos, lo voy a explicar de nuevo. Empezamos haciendo tres cadenas. Esto es para el comienzo. Ahora, vamos a hacer tres varetas juntas. Significa que realizo las tres y no las cierro. Solamente las cierro cuando tengo las tres. Voy a empezar haciendo estas tres varetas juntas sobre la primera vareta de la fila anterior. Voy a dejar un espacio y voy a volver de nuevo a hacer tres varetas juntas. De nuevo dejo un espacio y vuelvo a hacer tres varetas juntas. De nuevo dejo un espacio y vuelvo a hacer nuevamente tres varetas juntas. En total voy a realizar cuatro varetas juntas. Ahora voy a hacer nuevamente el mismo procedimiento. Voy a hacer tres varetas juntas. Aquí ya tengo el otro abanico, voy a empezar a trabajar sobre el otro abanico. Hacemos uno, dos, tres y cierro junto. Lo que quería mostrarles aquí que cuando yo uno abanico con abanico es que trabajo en este abanico y en el otro no hay separación con cadenas. Van a ver que trabajé esta que es la última y esta que es la primera sin ninguna división de cadenas directamente. Terminé de cerrar acá las tres varetas juntas e hice inmediatamente las otras tres varetas juntas. Vamos a hacer ahora dos cadenas y vamos a hacer nuevamente tres varetas juntas. Uno, dos y tres. Ahora cierro y hago dos cadenas. Nuevamente hago uno, dos y tres. Cierro y hago uno, dos cadenas y nuevamente hago uno, dos y tres. Y cierro todas juntas. La secuencia del tejido en este sería hacer tres varetas juntas, dos cadenas, tres varetas juntas, dos cadenas, tres varetas juntas, dos cadenas y tres varetas juntas. Y así vamos a revisar por toda la fila. Ahora vamos a hacer la fila número cuatro y vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a hacer cuatro cadenas. Uno, dos, tres, cuatro. Y vamos a hacer una vareta. La vareta la vamos a insertar en este primer, la primera pestañita. Vamos a hacer una vareta de esta forma y ahora vamos a hacer dos cadenas. Uno, dos. Acuérdense que este es mi abanico, un abanico y yo ya inserté aquí en el primer huequito que tuve del abanico una vareta. En este, van a ver que es como el centro de, me van a quedar dos para acá y dos para acá. En este centro voy a hacer una vareta y voy a hacer dos cadenas y voy a hacer una vareta. Todo dentro del espacio del medio voy a hacer una vareta, dos cadenas, una vareta. Ahora hago dos cadenas y voy a hacer nuevamente en este, en este boquito, una vareta. Así. Ahora voy a pasar a tejer de esta parte. Voy a unir mi primer abanico con el segundo con tres cadenas. Uno, dos, tres cadenas y voy a tejer nuevamente una vareta. Dejo, hago dos cadenas. Uno, dos y en el huequito del centro voy a hacer una vareta, dos cadenas y una vareta. Hago dos cadenas y una vareta. Van a ver. La secuencia va a ser la siguiente. Vamos a tomar los abanicos para que nos demos cuenta. Este primero y este segundo abanico. Vamos a empezar haciendo, mira aquí está, una vareta sobre este huequito. Dos cadenas y vamos a hacer una vareta. Dos cadenas, una vareta sobre huequito del centro de mi abanico. Y voy a realizar nuevamente. Dos cadenas, una vareta. Esto sería lo que tengo que realizar. Y como voy a unir esto con esto, voy a hacer tres cadenas más. Entonces, la secuencia para pasar a limpio sería lo siguiente. Voy a hacer una vareta, dos cadenas, cadenas, una vareta, dos cadenas, una vareta, dos cadenas, una vareta, tres cadenas. Y así hago toda la fila número cuatro. Quería mostrar el final, el principio y el final de la cuarta fila. Se acuerdan que aquí hicimos con cuatro cadenas. Estas cuatro cadenas vamos a traducirlas de lo que significaría. Las tres cadenas serían una vareta y sería una cadena. Y terminamos con una cadena y una vareta. Es decir, que los dos extremos terminan de la misma manera, solo que como acá en el principio no podemos hacer una vareta, directamente hacemos tres cadenas y una cadena más. Tres cadenas que serían la vareta y una cadena más. Y aquí hacemos una cadena y una vareta. Así terminamos. Bueno, vamos a hacer la fila número cinco. Y en la fila número cinco vamos a empezar con tres cadenas. Uno, dos, tres cadenas. Y vamos a hacer una vareta en este espacio. Una vareta. Esta es la forma de comenzar. Generalmente el punto después no hacemos lo mismo, sino que como se comienza siempre el comienzo y al final son diferentes. Bueno, ahora vamos a hacer dos cadenas y vamos a hacer acá. Donde nosotros hicimos las dos varetas separadas por las dos cadenas, en esta vamos a hacer cinco varetas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora vamos a hacer dos cadenas y vamos a hacer tres varetas. Estas tres varetas las voy a hacer en este espacio. Se acuerdan que ahí está entre medio de los dos abanicos. Ahí en este espacio vamos a hacer las tres varetas. Uno, dos y tres. vamos a hacer nuevamente. Dos cadenas. Uno, dos y en este huequito vamos a hacer cinco varetas. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Vamos a hacer cinco. Vamos a hacer cinco. Vamos a hacer dos cadenas. Uno, dos y vamos a hacer tres varetas en este espacio. Uno, dos, tres. Y vamos a hacer dos cadenas. Uno, dos y bueno. Ahí está la secuencia de tejido de esta fila número cinco. Sería hacer tres varetas. Uno, dos, tres. Dos cadenas. Y cinco varetas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y nuevamente dos cadenas. Las tres varetas. Las tres varetas se van a dar cuenta que están sobre, miren, si vamos, seguimos línea recta, sobre las tres varetas de la fila número uno. Y las cinco varetas. Y las cinco varetas van a estar sobre las cinco varetas que hicimos al principio de la fila. Bueno, ya terminamos la fila número cinco. Y la secuencia del tejido va a ser siempre esta. Es decir, que ahora la fila número seis tendría que volver a ser la fila número dos. La siete, la número tres, la ocho, la número cuatro y la nueve, la número cinco. Es decir, que voy a volver a repetir, a partir de la cinco voy a volver a repetir la fila número dos hasta la cinco. Y así hasta alcanzar el largo deseado. Tenemos el punto terminado. Espero que les haya gustado el tutorial y que se haya entendido. Si les gustó el video pueden dar una manito para arriba y suscribirse a mi canal que siempre estamos subiendo nuevos puntos, nuevos proyectos, nuevos tejidos. También pueden, si es que les gusta y si es que pudieron utilizar el punto de alguna prenda, compartirlo con nosotros. En las diferentes redes sociales que tenemos, si entran a mi canal en la foto de portada van a ver los iconos de los diferentes medios de los cuales nosotros estamos. Bueno, muchas gracias y espero que tengan un lindo día.